Bueno mi gente, yo vuelvo y pregunto, ¿quién es el que autoriza esto para que rompan las tuberías y el agua se siga botando? Esto cada vez se bota, se levanta eso y pum pum, entonces... Bueno chiqui, chiqui blow, usted sabe que me dijo, pregúntame cómo es la vuelta, le digo, no, pues que está metiendo unas redes que con un taladro rompen todo, aquí te estoy mandando la información chiqui, mira ahí. Y eso parte lo que, eso sí parte lo que sea, oye, un taladro y huecucho, porque eso sí parte, imagínate, nos tienen sin agua hace, ya vamos a completar dos días, la gente ya no aguanta más hermano, ¿qué hacemos chiqui? Ponete en la juega pues, ya saben, torero en la calle, estamos pegadísimos.